Este es el club de jubilados de Romo que el Ayuntamiento de Guecho quiere trasladar sí o sí al aula de cultura, Cultura Echea del Barrio. Pero los socios usuarios del hogar de jubilados se niegan a este traslado por muchos motivos. Uno de ellos es que perderán este jardín con más de 400 metros cuadrados. Por otro lado, actualmente están situados en la planta baja y primera del edificio. Sin embargo, con la nueva ubicación pasarían a estar en la tercera planta y con vistas al acero corten que envuelve el edificio del aula de cultura. A diferencia de lo que ocurre hoy, que las estancias más importantes tienen vistas al jardín. Más cosas en la nueva ubicación para ir a la cafetería tendrían que bajar de la tercera planta a la planta baja. Mientras que hoy lo tienen más cerca y accesibles. Por no hablar que su traslado supondrá tener que compartir muchos espacios con el resto de usuarios del nuevo aula de cultura. Nos referimos a la biblioteca o la cafetería, entre otros. Además, las intenciones del equipo de gobierno de demoler el edificio actual del hogar de jubilados para construir viviendas, acabaría con un edificio con un alto valor histórico y todo un símbolo para el barrio de Romo. Miren estas vidrieras. Los mayores quieren quedarse donde están porque la amplitud del edificio actual les da opción a disfrutar y contar con abundantes salas y espacios. Todo en la planta baja y primera, como decimos. El Pleno del Ayuntamiento de Ghecho aprobó, además, con los votos a favor del PP, Bildu y GUC, una moción que presentaron estos últimos para preservar la Nagus y Enchea. Además, la Comisión de Patrimonio de Arquitectos de Vizcaya concluye que el edificio, con sus 100 años de vida, goza de buen estado, poniendo en valor su estilo arquitectónico. Y para concluir, la semana pasada se organizó un debate con la presencia de expertos y políticos para tratar el futuro de este club de jubilados de Romo con una alta asistencia de público, todos socios usuarios. A la cita, el PNV mandó a un desconocido que se limitó a leer un papel y no intervino en el acto para nada más. Y Manol Landa, Collo Iturbe y Joseba Arregui, que se escondieron y no dieron la cara para explicar sus intenciones, conocedores de la oposición vecinal al respecto. Y una cosa más, el Ayuntamiento ni siquiera se implica. Desde hace tiempo en mejorar y mantener este hogar de jubilados que lo tiene abandonado, miren estos árboles y sus limones en el jardín de este club. Sufren una enfermedad que sería fácilmente tratable porque hay maneras de salvarlos, pero el Ayuntamiento no hace nada. ¡Gracias!